Del 14 al 16 de julio en la ciudad de Ganyum, en Corea del Sur, se celebró el cuarto campeonato mundial de artes marciales Mulimpia 2019, en donde el equipo colombiano participó con la dirección técnica del maestro Sergio Arroyo, oriundo de Barranca Bermeja. En dicho campeonato contó con la participación del equipo colombiano, el cual yo dirijo, y obtuvimos varios logros positivos para nuestro país con la representación. Este fue un evento de talla internacional, en donde participaron casi 2.000 participantes y alrededor de unos 30 países. El barranqueño obtuvo medalla de oro en la modalidad de cortes en el arte de la espada coreana, y medalla de oro en la modalidad de formas en el arte de taekwondo. Por mi parte, obtuve la medalla de oro en la modalidad de cortes del arte marcial de la espada coreana del eje de Hong Kongo, y obtuve la medalla de oro en la modalidad de pumse o de formas en taekwondo. En total, el equipo obtuvo en taekwondo 5 medallas de oro y una de plata, y en el arte marcial del eje de Hong Kongo, obtuvo una de oro y dos medallas de bronce. Arroyo es fundador en Colombia del arte de la espada coreana Heim Dungon, y el presidente de la asociación colombiana de la misma. Lo traje en mi primer viaje a Corea del Sur, en el año 2008, y ya llevamos alrededor de 11 años difundiéndolo y enseñándolo acá en Colombia. También contamos con academias en más o menos unas 7 ciudades del país. Los alumnos obtuvieron cuatro medallas de oro y una de plata en taekwondo, y dos de bronce en Haidongundu.